¿Cómo te sentiste? 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 Sí, sí, o sea, totalmente otra cosa, ¿no? Venimos haciendo, pero creo que el fútbol profesional es muy exigente y por ahí los partidos, nos falta manejar los más los partidos. Sí, creo que hicimos muy buen juego, hemos mejorado demasiado, pero nos está faltando un poquito la ansiedad de ir a buscar y tenerlo un poquito más, ¿no? Jugar un poco más seguro. ¿Hablas de ansiedad? ¿Es propia o también la gente y su impaciencia también juega? No, sin duda que es un club grande, ¿no? Que esto es un empate por ahí menos de local, creo que no nos sirve. Esto es Banfield, es un club grande de primera. Sí o sí tenemos que ir a buscar resultados, ir arriba a ganar. Bueno, por ahí tuvimos mucha llegada clara que no entró, pero sin duda que esto es Banfield y tenemos que salir a ganar de local y visitante. Nos aceleramos por tu vuelta y mejor suerte para la próxima. Bueno, muchísimas gracias.